¡Hey! ¿Qué pasa barbas? Estamos un día más en este vuestro canal. Estamos un día más con Star Wars Battlefront. Hoy voy a enseñaros cómo he desbloqueado el nuevo contrato HAD que se llama Escapa, Escapista. Aquí ponía mata a 5 enemigos a cuerpo a cuerpo y consigue 10 eventos de defensa del enlace, ¿vale? Es decir que estos retos, por así decirlo, son muy fáciles, son muy fáciles, son muy sencillos. Se hace en Asalto AT-AT, por ejemplo. Lo hace en una partida. Y nada, os voy a enseñar la partida que la verdad es que fue bastante chula. Bueno, ya estáis viendo aquí que estoy cogiendo la carga, la primera carga. Empecé con la partida ya empezada, ¿vale? Y vais a ver que corro muchísimo. Usain Bolt a mi lado es un auténtico Mindumbi, ¿eh? Pero sin broma, ¿eh? Vais a ver que la velocidad que coge el muñeco es una cosa impresionante. Es como si llevara a un héroe. Prácticamente es como si llevara a un héroe. Porque corre muchísimo. Entrego la carga en apenas 20 segundos. Menos de 20 segundos, diría yo. Parece los 200 metros. Hace los 200 metros más rápido que Usain Bolt, ¿vale? Entrego la primera carga. Luego entrego otra más. Luego entrego otra más. Quedo la partida a cero. Y la verdad es que me quedé bastante asombrado. Es decir, que este rasgo, este nuevo rasgo que hay que desbloquear y tal, merece la pena para esto, ¿vale? Para una partida así de cargamento. Quizá una captura de droides. Que tienes que ir de un lado para otro. Para ir corriendo y tal. Para nada más, ¿vale? Una supremacía, un asalto a T a T. La verdad es que yo no encuentro utilidad. Para estas partidas, sí. Te pones el escudo. Te pones el rasgo este de escapista. Te pones, como he puesto yo, una granada de choque. Y el bata. Y eres Dios. Prácticamente eres Dios. Porque te curas. Si te veas, te curas. O sea, hay un enemigo. Le tiras la de choque. Que te veas apuraico. La cúpula de protección. Y así. Y a correr. Vais a ver también que cuando se activa el nivel 3, como se ha activado ahora. La peculiaridad que tiene es que los atacas cuerpo a cuerpo matando un toque, ¿vale? Da igual si tienes pactal o lo que tengas. Un toque muerto. Así que nada, barba. Os los voy a dejar aquí. Vais a ver que está bastante bien. Así que nada. Like, suscribiros y que la barba os acompañe. Adiós. Carga capturada y asegurada. Hemos recogido la carga. Protegedla. Protegedla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!